Exhibido, fue publicado, fue el contenido de una diligencia de un juez de control que conoce de parte de los temas de la UDLA, más de involucramientos, de responsabilidades, en donde determina que no hay ningún obstáculo para que se ocupe el campus. Y que se ocupe para desarrollar los fines académicos de la universidad. Es lo que está acreditado y publicado. Lo demás, pues vamos a ver qué ocurre. Yo llamo a la prudencia, claro que sí, pero ya no hay ningún obstáculo que alguien pueda decir existe para poder desarrollar actividades universitarias allá en la Universidad de las Américas. Es un conflicto. La Fundación Mercer Jenkins es la propietaria de la UDLA y la Fundación Mercer Jenkins fue saqueada. y la UDLA es patrimonio de la Fundación Mercer Jenkins. Y hay una especie ahí de referencia, hay una referencia de que se impedía que se ocupara los espacios físicos de la universidad y no era así y por eso la diligencia y la resolución que ayer emite una juez de control. Entonces, lo demás tiene que ir siendo resuelto con diálogo.